Y te agradezco mucho que nos hayas abierto este espacio en tu casa, en tu agenda, en este fin de año y considerando la cantidad de proyectos que lideras, tanto como empresaria, pero también como mamá y como miembro activo de tu comunidad. Pues gracias por ser generosa y abrir este espacio para poder conectar y dejar este testimonio de la Academia Poderosa para poder conectar con más mujeres, Elizabeth. En serio, de verdad, muchísimas gracias. Y a quienes nos están acompañando y quienes nos van a escuchar, la verdad es que les quiero compartir brevemente un poquito sobre Elizabeth. Elizabeth tiene más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria y también ha estado o es empresaria o emprendedora que ha caminado a lo largo de 10 años con diferentes marcas y diferentes compañías. En la que ahora su marca Buttery es la que es una marca derivada de Nuts and Cows que ahora está siendo o digamos creciendo en cocreación con H-E-B en Texas y con esta cadena. Y pues has recibido premios, eres un miembro activo en el Valle de Texas, en Río Grande, tú estás residiendo en McAllen, eres uno de los miembros motores que soportan a Latina Hope. Esta iniciativa que ayuda a trascender los proyectos personales monetizables y de emprendimiento de las mujeres y la verdad es que, pues bueno, estamos aquí para abrir esta charla. Yo voy a dejar de compartir y vamos a empezar mejor a conectar porque creo que tenemos mucho que aprender de ti, mucho que pues inspirarnos y me gustaría si nos dejas abrir un poco o conocer un poco de tu historia personal de esta trayectoria de 20 años y que te ha llevado a estar aquí. Entonces, pues cuéntame, ¿cómo, cómo empezó o de dónde surge esta necesidad de, de ser o de crear tu propio proyecto? Este año, y pongo esto como antesala, ha sido muy transformacional para muchas personas y sé que están diseñando el año 2021 con los aprendizajes, pero también con los retos que hay que superar para el siguiente año. Ha habido muchas pérdidas, ha habido cambios y seguramente muchas personas ahorita se están preguntando, ¿cómo puedo yo si, si he perdido mi trabajo o si no estoy a gusto en mi trabajo o si quiero o tengo algo que ofrecer? ¿Cómo puedo yo realmente dar los pasos como emprendedor manteniendo el riesgo o este balance entre me lanzo y busco una oportunidad? ¿Cómo administro mi tiempo, mi vida personal con mi necesidad de ingresos? O sea, ¿qué ocurre? Porque el emprendimiento como tal es una de las actividades que más habilidades requiere, más energía, muchísimo enfoque, tenacidad, pero al mismo tiempo administración y esta audacia. Yo le puse el password para entrar audaz, porque yo creo que eres, esa fue la palabra con la que describiría cuando conocí tu historia, ser audaz. Entonces quisiera que nos compartas un poquito sobre esta trayectoria. ¿Qué te llevó a ser emprendedora? ¿Por qué? ¿Qué te movió y cómo inició este camino? Mira, yo creo, estoy aquí tomando mis notas porque de todo lo que me comentaste, me preguntas, yo veo así como que muchos aspectos que realmente son muy importantes. Creo que el emprendimiento, muchas personas tenemos como que diferentes motores, diferentes formas de comenzar. Hay quienes comenzaron haciendo un hobby que se dedicó a hacer su pasión y de pronto dijeron, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ¿no? Hay muchas otras personas que, pues, simple y sencillamente son metas de vida, ¿no? Metas de vida es que nos educamos, estudiamos, crecemos y a veces nuestro medio ambiente nos va dirigiendo un poquito hacia el emprendedurismo, porque a lo mejor el papá fue comerciante, la mamá fue empresaria. Entonces, simple y sencillamente, pues, sí es un patrón en el que, pues, te conviertes en empresario porque era lo que estabas tu educación fomentándote lograr. Y voy a decir que muchas de otras personas se convierten en empresarios, pues, por necesidad, ¿no? Y en muchas ocasiones esta necesidad simple y sencillamente te hace ver un espectro de decir, yo estoy aquí, este es mi recurso, esto es lo que tengo y cómo lo voy a hacer lo mejor que puedo. En mi historia en Estados Unidos voy a decirte que ese fue mi caso. En México definitivamente, pues, fue esa, digamos, parte de esa educación en la que estás creciendo en un cierto medio ambiente donde estás viendo, pues, lo que viene siendo el comercio, las relaciones públicas y, pues, vas formando esa historia, ¿no? En México, pues, fue lo que me pasó. Fue como ir superando, generando ideas, amando lo que estaba haciendo, desarrollando, ponerme metas. Y normalmente es como lo estamos haciendo. Mi historia en Estados Unidos es un poquito diferente. El emprendimiento aquí se da por razones totalmente distintas. Y realmente me enfoco muchísimo a esta parte donde nos hacemos empresarios por necesidad porque vi muchísima carencia sobre la asistencia a personas, recursos, productos o servicios con una inversión muy poquita en la que era en ese tiempo todavía, porque ahorita ya está abriéndose y se está despertando una cosa maravillosa sobre lo que es el emprendimiento. Pero en aquel tiempo para mí sí era como que, ¿sabes qué? No está realmente sobre la mesa esa información, digamos, como que activa para que te puedas poner a producir. Entonces, pues, gran parte de enfocar mi atención en ese tipo o en ese nivel de personas es justamente poder ayudar y desarrollar a la gente que está, digamos, que pasando esa idea de decir, ¿sabes qué? Tengo este producto, tengo este servicio, tengo la necesidad de crecerlo y pues lo quiero hacer. ¿Cómo lo logras? Híjole, yo creo que en estas fechas algo maravilloso que me he dado cuenta es que de repente nos empezamos a empoderar. No sé si tú te acuerdas hace unos dos, tres años empezó esa conciencia del empoderamiento femenino y vamos a ser fuertes y vamos a ser poderosas. Y yo creo que 2021 sobrepasó el empoderamiento de tal manera que en realidad desarrolló superhéroes. Yo estoy totalmente sorprendida positivamente de todas las cosas. Cuando hablo con la gente, sobre todo mujeres, ¿cómo pasaron esa línea del empoderamiento de decir yo puedo, yo voy a hacerlo? A de repente, ahora sí que estar educando niños como si no tuvieran trabajo, ¿no? Y estar trabajando como si no tuvieran hijos. Entonces, creo que se convirtió, se está aprendiendo todas las cosas para las que podemos todavía rendir y poder desarrollar. Creo que mis recomendaciones en este aspecto serían mucho sobre la organización. La planeación es una cosa, a veces no podemos planearlas, pero organizar yo creo que es parte fundamental de que empieces a hacer cosas. Y tan solo que sepas dónde dejaste los zapatos, vas a ahorrarte el tiempo del mundo. Con solo saber dónde dejaste el libro del niño, híjole, vas a ahorrarte una situación de estrés, vas a ahorrar una situación de pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que estamos como que aprendiendo de una manera diferente ahora en la actualidad a adaptarnos, a generar nuestro propio negocio desde casa. Fíjate que yo tengo aquí, básicamente es un monito que está enfrascado en una botellita de vidrio y tiene así como su mini corcho, ¿no? Su corcho y ahí está el monito. Y yo he reflexionado mucho en este tema de los límites o los taponcitos de corcho que te pones. Sí. Y hay tapones de corcho que te pones a ti mismo o que te programan para decir hasta aquí topas. Claro. Y... Y uno de los puntos donde yo estoy, yo creo que muchas de las mujeres que mencionas, es estamos viendo el tapón de corcho que implica el balance entre la maternidad y los estándares de, tú decías la superhéroe, oye, pues yo quiero un hijo seguro, alegre, feliz, que no se caiga en la escalera. O sea, depende de la edad, ¿no? Pero tenemos expectativas sobre nosotras mismas en el rol de la maternidad, en el rol profesional, en el rol de la pareja, en el rol de cómo quieres tus relaciones interpersonales o lo que sea. Y ahí a veces es bien difícil el ver que tú puedes o no quitar el corcho y poder salir, ¿no? Entonces, hay una, ¿cómo se dice? Entrenadora de pulgas o una anécdota de una entrenadora de pulgas que dicen, oye, ¿sabías que las pulgas pueden saltar, no sé, mil veces más su tamaño, pero resulta que para entrenarlas en el circo de pulgas, pues lo que haces es poner barreras y hacer que no puedan y que no puedan y que no puedan hasta que se cansan y se rinden y solamente van saltando hacia donde las estás entrenando que puedes. Y yo creo que ahorita lo que estás mencionando es una reflexión bien importante porque estamos tratando de saltar y saltar más alto de lo que nos hemos dado oportunidad de saltar, todas. O sea, porque vemos, vemos que podemos o que tenemos la capacidad de saltar más metros de lo que igual y hemos estado involucradas, pero al mismo tiempo los tapones de corcho son reales, ya sean o los que tú te generas o los que la sociedad te genera, o sea, o los que alguien más te pone, ¿no? Y te dice, aquí va y aquí te quedas, saltando ahí. Y, ay, me dio escalofrío, pero es bien difícil, o sea, sobre todo cuando estás en la etapa de los niños chiquitos o la etapa de la vulnerabilidad, o sea, el poder definir esto es un corcho real o es un corcho imaginario o es un corcho cultural o puedo mover el corcho o parto el corcho en dos y creo que muchas estamos en este 2020 entendiendo cuál es el corcho. Y así como dices, o sea, puede ser que haya mujeres siendo la maestra, la tutora, la empresaria, la ejecutiva, la empresaria, la emprendedora y ahí andas, ¿no? Y tratando de quitar el corcho, de decir, no me detengan, aquí voy y, pero, pero también nos estamos cansando de más, nos estamos agotando, o sea, a costa de qué, con qué, o sea, deberíamos de ponernos un corcho o deberíamos de sumar o crear escaleras con alguien más, o somos nosotras solas. Mira, yo creo que quisiera pasar este mensaje, yo creo que necesitamos reevaluar, necesitamos reevaluar y no sobre prioridades, porque la gente siempre habla de sobre prioridades. Estamos conscientes de que para las mamás las prioridades los hijos van a ser el número uno y en ese número uno, en muchas ocasiones, pues va a estar también la prioridad del dinero y vas a decir, no, pues es que me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, pero luego se te hace pasa el corazón porque pues tienes que dejar a la criatura y te perdiste el primer paso y la primera mamá y cosas así. Pero yo creo que necesitamos reevaluar. Hace poco estaba yo leyendo algo sobre, sobre, subestimamos a los niños, algo así como que si tú quieres algo importante para tu hijo, o sea, dáselo, ¿no? Y de pronto dices, híjole, o sea, te topas con una mamá que tiene que ir a trabajar, que tiene que poner al hijo en la casa de alguien, o que lo tiene que poner en la escuela con el COVID, y lo tiene que poner en una guardería. Y entonces se me hace como medio cruel, ¿no?, decir que si tu hijo te importa y le quieres dar un mundo mejor, haz algo por él, ¿no? Y entonces yo creo que realmente no estamos conceptualizando bien los valores. Yo he sido la mamá que ha hecho de todo, que ha vendido de todo, que ha agarrado este trabajo aquí, este, allá. O sea, yo tengo, este, diversidad de ingresos, porque esa situación me proporciona a mí ser una madre presente. Y esa fue mi, mi, mi meta o mi deseo número uno en, en, en el momento en que, en que cambio, este, mi estilo de vida. Es decir, sabes que yo voy a ser mamá presente, ¿verdad? O sea, no, no me voy a ir a trabajar y voy a dejar a mis hijos en la casa. Entonces, empecé a crear, definitivamente hubo piñatas donde las invitaciones a mano, que nos queden los recuerdos, ¿verdad? Este, vamos a mandarlas una por una, vamos a hacerlas una por una, ¿no? Y de pronto, ahora es como que, hey, vénganse, vamos a festejar, ¿no? Porque llega un momento en que haces tanto de todo, que probablemente ya no puede ser como que esa mamá perfecta haciendo esa piñata fabulosa. O ya no puede ser esa mamá perfecta, este, pues tú enseñándole el paso del ballet a la criatura, ¿verdad? Sin embargo, creo que si el medio ambiente nos forma y nos ayuda a abrir oportunidades, también creo firmemente que el principal valor que tú puedes dar a tus hijos es amor y respeto. Ojalá las actividades extraescolares de nuestros hijos podrían garantizar ese éxito en la vida de nuestros hijos. Y si yo dijera que limito el éxito de un niño porque le di cocina, este, ballet, danza, música, arte, este, manualidades, y eso va a hacer a mi hijo un ser, este, excepcional y fabuloso y exitoso, sería fabuloso poder tener la garantía de ello. Sin embargo, para mí es más lo que está relacionado a valores, al respeto, al amor, al cariño que tú le puedes dar a tus hijos, ¿no? Entonces, de pronto estamos como que perdiéndonos en esa idea de decir, o de sentirse culpable. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, no eres la mamá que está saliendo a hacer cierto tipo de actividades, o a lo mejor no estás enseñando a tus hijos, pues, a coser o a hacer la manualidad o a hornear, porque, pues, tienes que estar ocupada totalmente en todas las cosas que conlleva ahorita ser una mamá en casa, con niños en la casa, hacer también tu trabajo, tus actividades, este, correr una casa, o sea, atender una casa o un hogar, hacerlo funcional. Entonces, creo que tenemos que enfocar realmente en ese valor, en el valor realmente de demostrar ese respeto, el amor, y yo siempre he pensado, eso nunca se va a olvidar, nunca, esa experiencia nunca se va a olvidar de un ser humano. O sea, sentirse amado, sentirse respetado. Entonces, yo creo que ese sería como que el primer estrés que quisiera que las mamás soltaran, el hecho de no estar pensando en estoy haciéndolo perfecto, ¿no? O lo tengo que hacer perfecto. Es, yo, mi tiempo, estoy asegurándome de que, vean, pues, la mamá que pueda hacer el mayor esfuerzo por ser paciente, este, por comunicar, por amar, por abrazar, por tener esa oportunidad, más que estar pensando en, déjame, y aún así soy así, ¿verdad? O sea, acabamos de hacer galletas y cuantas cosas, pero, y si no pudieras, y si tu energía no daría para más. Eso es acerca de que también tienes que cuidar tu energía, y es como un trabajo en equipo. O sea, nos tenemos que ayudar, y tienes que enseñar a tus hijos que estamos también trabajando en una situación de equipo. En equipo con la escuela, en equipo con la casa, en equipo también en las actividades propias que uno como empresario tiene que tener, ¿no? Entonces, yo creo que no hay barreras en el aspecto, o no hay límites creados o realmente formulados, cuando tú en tu cabecita te pones la conciencia de decir, ¿sabes qué? Lo que más importa en esta vida es el nombre del amor, es ¿qué haría el amor en una situación como esta? O sea, tú tienes un problema, es ¿cómo respondería el amor en una situación como esta? Y eso siempre es como que me pregunta, ¿no? Me lastima, me duele, está pesado, pero ¿qué haría el amor? O sea, ¿realmente voy a resistirlo? Voy a amar y voy a entender el proceso y el aprendizaje y cambiarlo. Entonces, yo creo que necesitamos cambiar esa mentalidad a no decir, nos hemos limitado, nos ha limitado la gente, o nos limita una sociedad, a tomar esa responsabilidad y decir, ¿quién se ha limitado realmente? O sea, ¿realmente quién se siente que no puede? ¿Quién es la persona que cree que no está haciendo las cosas adecuadamente? Y en mi mundo, mi vida, soy yo. O sea, yo puedo dar consejos a todo mundo, pero al final del día siempre es cómo te sientes tú y qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, básicamente para mí, pues, esa sería esa parte a considerar cuando hablamos de saltar nuestros límites o de salir de nuestras propias barreras. Sí, creo que tienes un, o mencionas un punto súper, súper válido. Yo creo que, y esto me gustaría platicar contigo, al estar condicionadas, o sea, soñamos conforme a lo que conocemos o lo que tenemos la curiosidad de ir explorando, porque está imposible que yo sueñe algo sobre lo que no tenga un precedente. Y tú dijiste muy bien al inicio. Entonces, o eres empresario por educación, porque esto fue parte de tu formación, porque fue parte de lo que estabas coexistiendo alrededor tuyo, por ende es algo que tú visualizabas, que esto ocurre también en las ideas que son contagiosas. O sea, si tú creciste en un entorno donde las mujeres podían darse permiso de tener esa oportunidad de ser madres exclusivamente o ser empresarias exclusivamente, o sea, todo depende de qué era aceptado o viable, ¿no?, en tu contexto. Y ahí estamos, ¿no?, soñando, buscando día con día lo que más te nutre tus talentos, en dónde se aprovechan mejor, y viendo de qué manera poder generar esa prosperidad o ese bienestar, ¿no? Porque al final todos pues trabajamos por esa satisfacción y necesitamos esa remuneración para poder generar nuestra vida, tener nuestro espacio físico, vestir, comer, o sea, satisfacer las necesidades de nuestra familia. Y justo en este momento donde estamos reevaluando sueños, o sea, se están cayendo barreras, o sea, como tú decías, o sea, ahorita la posibilidad de estar conectadas y poder intercambiar ideas, o sea, yo poder conectarte a ti a través de Facebook y generar este espacio, fluye, cosa que era impensable hace 20 años, 10 años, 15 años. Y ahí estamos, ¿no?, buscando formas. Lo valioso de esto es que las mujeres hoy en día tienen esa oportunidad de no solamente buscar información de forma digital a las 3 de la mañana y resolver preguntas, sino también de conectar con mujeres como tú, que están ahí disponibles a un WhatsApp de distancia con una accesibilidad para decir, va, cuéntame de tu proyecto, cuéntame, déjame, te oriento, aquí hay recursos. Y eso es uno de los regalos que nos da la tecnología porque nos está habilitando a poder no solamente quitar el tapón, porque el tapón pudiera ser, la gente no te ayuda si tienes una idea de negocio. Oye, pues hay gente que sí, entonces se quita un tapón. Oye, si tú contactas a una extraña que nadie te la presenta, sino tú vas y dices, hola, soy Natalia y tengo este proyecto, quisiera hablar contigo, es como que, pues probablemente ceden los espacios. Entonces, cosa que igual y no todo mundo tiene la certeza o la seguridad de abrirse esas puertas. Entonces, para mí es el permiso interior de poder soñar, de poder actuar. Porque los sueños, yo creo que todos tenemos sueños de cualquier cosa. De que, híjole, me encantaría esto, me encantaría aquello, me encantaría lograr. Pero tener la audacia de poder arrancar y dar ese primer paso es la diferencia entre vas y arrancas el inicio de un proyecto. O se queda ahí como un sueño, nada más. O se queda como un sueño y realmente no logras nada. Entonces, si nos pudieras compartir cómo pasó, cómo pasaste de un proyecto a tener a Butter y en ATV. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que tú dijeras, va, emprendo la acción y hago esto? Y así empieza esta marca. Sí, mira, básicamente yo creo que compartiendo. Yo soy de las personas que siempre estoy diciendo a todo el mundo lo que quiero hacer. Siempre. Y mucha gente me ha dicho, no, tijas, ¿no? Porque va alguien venir a decirlo. Y pues yo siempre digo, pues, ¿qué le pase? ¿Qué le haga? A ver si tiene mi talento y le salen tan ricas como a mí, ¿no? Yo creo que primero que nada es eso. Yo en mi historia aquí ha sido exactamente el estar compartiendo una y otra vez con la gente. Oye, estoy haciendo esto. Oye, fíjate que me encanta esto. Creo que uno de los factores más difíciles para todos cuando estamos en una idea de negocio, primero que nada es validar la idea de negocio porque estás como que dices, esta es una super idea de negocio, pero al mismo tiempo tienes como que esa cosita de que a lo mejor no es tan buena, ¿no? Como que internamente uno no quiere realmente mostrar esa seguridad o sentir esa seguridad de que el producto, la idea de negocio es importante. O la otra es, pues, que están cargando con el temor de la competencia, de quién vaya a empezar primero, ¿verdad? De que si fue mi idea y pues después no. Por ejemplo, cuando yo creé el Bodity, pasó que, pues, yo me puse a buscar en Coco, pues, sabes, cremas de nuez por todas partes y, pues, básicamente no era como que encontraba ninguna. Empecé a hacer mi crema de nuez y yo creo que en esa búsqueda que normalmente hacía, encontré una marca que estaba haciendo una crema de nuez que también estaba siendo combinada con otro tipo de nueces o con otro tipo de aceite. Entonces, para mí era muy importante preservar el producto, pues, lo más natural que pudiera ser. Y así comencé a hacer un producto en el que difícilmente se encontraba ese producto, ¿no? Comencé, yo creo que uno de los factores más importantes de estar compartiendo con la gente fue el estar diciéndoles, oye, fíjate que tengo este producto, la gente cuando estaba probando el producto estaba siendo, pues, gratamente sorprendida y la pregunta siempre era, ¿dónde lo estás vendiendo? Pues, no, pues, nada más lo estoy vendiendo en Farmers Market, o nada más lo estoy vendiendo en mi casa. Y eso era, básicamente, lo que yo creo que ponía más de entesada para mí, como, realmente ese producto es tan bueno que puede comercializarse. Y así inicio, básicamente, así inicié, dando a probar el producto. Yo creo que cualquier idea de trabajo que se tiene, es importante que tú empieces a generar, a compartir, a preguntar, ¿sabes? ¿Cómo qué te parece? ¿Cómo te gusta el producto? Entonces, así comienzo. ¿Cómo empiezo a conectar con los recursos exactamente de esa manera? Porque gente que está interesada en saber más de ti o de conocer más de ti, pues, empieza a decirte, oye, este, ¿sabes que escuché que hay un grant o una beca, por ejemplo, un concurso? Entonces, fue como que, ay, pues, déjame, voy a ver, ¿no? Pues, ya la gané. Y luego dije, ah, ya hay concursos, ¿no? Entonces, ya me gané cinco. Y, básicamente, yo creo que mucho trabajo lo hace uno, pero también es la bendición de la comunicación. Nadie va a saber qué estás haciendo, si estás encerrado en tu casa, si estás oculto, si no quieres compartir, si tienes temor a que se ganen tus ideas de negocio. Este, el Body es el primer crema de nuez que se puso en el estante en H-E-B. Y ya están saliendo bastantes marcas que están haciendo un producto similar. Y eso es, obviamente, de esperarse, ¿no? Porque, pues, digo, es un producto que, pues, sí, ¿por qué no estaba antes en el mercado o por qué no probar? Y va a pasar. Y, entonces, nosotros vamos a estar más enfocados en nuestro propio negocio, en cómo vamos a hacernos crecer. Ver si realmente yo hubiera puesto mi atención en ver qué está haciendo mi competencia inmediata, en ver qué está haciendo la vecina, cómo está vendiendo la vecina. Yo no hubiera tenido el tiempo para desarrollar una marca, no habría tenido el tiempo para estar vendiendo esa marca, para estar conectando con las personas. Estados Unidos es maravilloso. O sea, yo hice negocios en México por años. Y no sé cómo esté en la actualidad, pero en mis tiempos no era como que alguien estaba viniendo a decirte ni cómo desarrollar un negocio correctamente. No te estaban dando entrenamientos, no te estaban dando becas, no estabas realmente ganando, digamos, dinero para que pudieras hacer tu propio negocio. Y aquí Estados Unidos pues está lleno realmente de oportunidades. O sea, está el conocimiento puesto ahí. Tienen recursos económicos también. Sí, pues no es para todo mundo, pero para el único que no va a hacer es para el único que no va y lo pide, ¿no? Sí. Fíjate que tocaste un punto bien importante, que son los mitos, o esta parte que dices de no cuentes. Y la verdad creo que es una de las amenazas más grandes que invaden la mente y los sueños de las personas porque como dices tú, o sea, es este temor, esta alerta, o estos de que, híjole, me lo van a robar, me lo van a... Y como dices tú, empiezas a prestar esa atención, no a crear ese negocio, no a crear esas alianzas, o buscar puentes y escaleras, y más bien a aislarte y a llevarte a ese sentimiento de competencia, temor. Y creo que la naturaleza, sobre todo, de cualquier ser humano, y esto lo hemos visto en la pandemia, necesitamos conexiones y redes sociales, o sea, pero no redes sociales como la tecnología lo dice, sino necesitamos el apoyo y la conexión de unos a otros para poder crear cualquier proyecto que pongas sobre la mesa. Y creo que el paradigma o la invitación que ahora buscamos con Poderosa es el realmente que las mujeres tengan la posibilidad de crear esos puentes y escaleras para conectar entre ellas y poder solucionar o apalancarse para los retos que tengan en sus sueños y en su vida. Y no es exclusivo a esta parte de emprendimiento, porque ya sea que estés emprendiendo tu familia, tu proyecto profesional, personal, al final es imposible hacerlo tú sola con los recursos de tu tiempo, con tu conocimiento. O sea, la diferencia va a ser qué tanto vas a ser tú ese equipo ganador que va a integrar esas habilidades, esa visión, esos socios de negocio que te van a ayudar a realmente potenciarlo. Y la recomendación siempre es que vaya la gente con las personas que pueden ayudar y que pueden asistir. Yo he escuchado antes de la pandemia tener la oportunidad de conectar con la gente, mujeres y pues público en general y pasar mensajes, siempre escuchar esto de sentir como culpables porque en un momento determinado están en una relación y no entienden que realmente las relaciones son de beneficio y no son tal vez de igualdad de beneficio. Es yo puedo servirte a ti de una manera y tal vez tú no puedes servirme a mí de esa manera. Sin embargo, ya hay una conexión de un intercambio que se hace y entonces la gente dice, no, es que cómo le voy a ir a decir que me ayude o cómo voy a ir a pedir esto. Oye, yo tengo de veras una conciencia de decir, ¿sabes qué? Natalia, estoy haciendo esto. ¿Qué te parece? Me encantaría que te unieras, que me ayudaras. ¿Qué se te ocurre? ¿No? Y la gente, no, pues podemos hacerlo así ya sábado, ¿y cuánto? ¿Por qué? Porque compartes algo. O sea, la gente no está diciendo, ¿y esta? ¿De dónde salió y viene a pedirme cosas? ¿No? O sea, tal vez va a pasar alguna que piense eso, pero realmente esa actividad de poder, de tener la seguridad de hacer algo y de ver que es algo que genera una energía, que no nada más te van a beneficiar a ti, sino que también vas a beneficiar a otras personas, yo creo que eso atrae a la gente. ¿Me explico? Atrae a la gente y entonces Natalia va a decir, claro que sí, Elizabeth, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo, pero conozco quién. O esta persona puede ser una buena conexión para ti. Y entonces vamos haciendo una cadena. Habría sido imposible que yo pudiera hacer lo que he hecho aquí con esas limitantes primarias que tenía al inicio, de no conocer el idioma, de no conocer a una sola persona aquí en mi localidad y de no tener dinero para desarrollar cualquiera de estos fabulosos proyectos que yo hubiera podido tener. Y realmente es, yo creo que esa ha sido una de las virtudes, ¿no? De comunicar, de decir, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, estoy pensando hacer esto y la gente se hace participativa. Entonces, sí hay mucho, como dices, ese temor de, pues me van a copiar la idea, a lo mejor no es, digamos, como importante o lo tengo que probar primero para ver si funciona. Entonces, si seguimos pensando de esa manera, no vamos a ir a ningún lado. Ahora sí, como dicen por ahí, o sea, tenemos que arriesgar y ese mismo riesgo, pues puede ser el hecho de que estamos compartiendo nuestras ideas y nuestros proyectos. Platicaba con una amiga hace unos días y, pues, básicamente era estar escuchando sobre una situación que de pronto pensé y dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente que tiene problemas en la vida o que ha tenido problemas en la vida va a ser humilde, va a ser gente empática y consciente, la gente que no tiene nada que hacer, la gente que su único problema radica en que las cosas no son como quieren que sean. Esas personas van a ser envidiosas, juiciosas y pretenciosas y ese es un lugar en el que tú no debes de estar si tienes una meta, si tienes un sueño y entonces no es la gente, es donde tú estás posicionándote y no es nuevo, todo mundo te dice, eres resultado de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Si te pones a pensar en tus amigas, si te pones a pensar en tu familia, la gente con la que estás compartiendo tus proyectos, esa energía es lo que vas a estar manifestando. Entonces, otra vez, tenemos que ser responsables de esto y decir, ok, ¿cómo genero esas oportunidades? Ve con la gente que realmente está teniendo lo que tienes. Sí, sí puede, sí. Si yo haciendo un negocio, vienes y me preguntas, sí te voy a decir. Yo no voy a estar pensando, ¿no? ¿Por qué le voy a ayudar a que tenga éxito, verdad? Si a mí me costó tanto. Obviamente voy a decirte cómo. Entonces, es conectar con esas personas, es conectar con esa línea. Tu equipo tiene que ser esa gente que sabe más que tú, la gente que tiene una trayectoria, alguien a lo mejor donde te sientas un poquito identificada. A mí me pasó algo muy bonito porque yo pues no tenía fluidez con el idioma. Entonces, entonces, pues no sé por qué razón, bueno, en ese tiempo tampoco había como que mucha plática aquí como que en español como ahorita. Entonces, me puse a ver como que, ok, necesito aprender, integrarme a algún grupo o algo porque te digo que no conocía a nadie. Entonces, yo voy yo a la Cámara de Comercio de McAllen y la Cámara de Comercio de McAllen, su director, no habla nada de español. Entonces, fue como, ¿no? My name is. Y entonces, empecé a ver otros lugares, pero los otros lugares sí te daban como esa comodidad y aún cuando pude decir como que, ah, y aquí hablan mi idioma, qué padre. Decidí realmente irme donde no entendía nada porque para mí era como que eso es lo que me va a retar. O sea, eso es lo que me va a hacer que vaya un paso en el que no estoy. y ellos tienen algo que yo necesito. No es fácil, no, no es. Cómodo, tampoco, ¿no? Sin embargo, es cuestión de que digas, ¿sabes qué? O sea, no puedes tener un sueño sin la oportunidad de que lo logres o que lo puedas hacer realidad. Y esa diferencia del sueño al yo quería hacer es definitivamente que conectes esa idea de decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, que sí lo voy a intentar. Y sí, probablemente no va a funcionar, pero vas a saber que no funcionó porque lo intentaste hacer, no que no funcionó porque no lo hiciste, que son dos cosas muy diferentes. Lo que dices es muy cierto y es un cambio de paradigma entre la realidad de un emprendedor, o sea, que un emprendedor es un soñador activo y persistente de un sueño que ahí va y avanza y sigue versus el proceso que vemos o que vimos en algún momento en las escuelas o dentro de organizaciones donde hay te pongo una meta, la cumpliste o no y te evalúo bien o no y bien te doy una recompensa y no, pues, no te doy recompensa y pues mal hecho. Entonces, en el mundo o te pongo una calificación, sacaste D, sacaste y en la vida del emprendedor muchas veces vas a sacar D, F, a veces vas a sacar C, a veces vas a sacar A, 100 y la verdad es que vivir en esa incertidumbre y persistir, o sea, porque no sabes si tu sueño, así como decías, no sé si mi producto sea lo suficientemente bueno, no sé qué vas a pasar con la competencia, probablemente cuando empiezas en un emprendimiento, pues, no tienes los recursos ilimitados y la verdad, dependiendo de la situación personal de cada quien, a veces te estás jugando tu día con día o te estás jugando el préstamo que perdés, o sea, hay como dicen en inglés, skin in the game, o sea, estás ahí en la batalla y para ti significa más de lo que para nadie más, porque, porque no es solamente, significa tu sueño, tu energía, puede ser tu vida, ¿no? o el bienestar de tu familia y lidiar o aprender a curtirse y no sentirse mal en esa ambigüedad y no solamente, como decíamos, la ambigüedad de compartir, la ambigüedad de invertir, la ambigüedad de fracasar y levantarse, de pedir ayuda, de meterse en los procesos incómodos, hacer las preguntas incómodas, saber que no sabes pero saber que quieres saber y ir y tocar esa puerta y decir, oye, ¿sabes qué? no sé cómo hacer esto, necesito ayuda, confiarle esa idea a alguien que te escuche, confiar en lo que te recomienda o no, tu intuición, o sea, es un proceso donde vas, vas tú como emprendedora abriendo brecha y no es solamente una brecha para tu negocio, sino es ampliando el corcho, quitando el corcho de ir quitándolo y a veces te pones otro corcho, ¿no? y vas avanzando en ese proceso haciendo tu vasijita cada vez más grande y seguir avanzando en ese proceso y sentir paz pero emoción, pero entusiasmo pero frustración y una de las cosas que platicábamos cuando nos conocimos era el tema del manejo de las emociones como un eje medular para poder ser exitosa y no solamente en la vida personal sino en la vida empresarial o en la vida misma y yo creo que las mujeres así como cualquier ser humano pero las mujeres más al tener toda esta cantidad de hormonas influencian nuestras emociones y nuestro mood y vivimos ciclos y vivimos ya sea por ejemplo el ciclo vivimos ciclos ya sean mensuales ya sean ciclos como la maternidad y toda esta parte que conlleva pero simple y sencillamente nosotros tenemos una capa hormonal con la que constantemente estamos lidiando a diferencia de nuestros compañeros masculinos pero también aparte como seres humanos seres emocionales como seres de energía como seres físicos pues estamos manejando todo esto ¿cómo recomiendas el manejo de la energía consciente pero también sabiéndonos que estamos inmersas dependiendo en esta etapa yo por ejemplo ahorita acabo de tener un bebé hace tres semanas o no mañana son cuatro semanas y ahí tú dices híjole hormonas no me acuerdo la primera semana vi un comercial de no sé qué de navidad y vas y te corre la lágrima y ahí hay una lágrima genuina y al final pues somos eso o sea somos una somos unos seres que integran pues los sueños las responsabilidades las hormonas integras todo y y aparte los temas sociales y los temas culturales y tus sueños etc y tú dijiste es que manejar las emociones es esencial manejar las emociones es esencial manejar la energía es esencial y y eso no lo vi en la escuela y eso no lo no te lo enseña no es como que ah bueno vamos a hablar la abuelita de cómo manejar las emociones este vamos a nombrar tu frustración vamos a nombrar tu miedo vamos a nombrar tu alegría tu euforia vamos a vamos a hablar de emociones yo creo que o al menos en mi currículum académico no se incluía esa parte pero al final si es más importante que las que las matemáticas o las multiplicaciones o no sé y es tan trascendental pues creo que deberíamos no solamente de abordarlo sino de trabajarlo con conciencia y de buscar esa red de apoyo para poder ser más exitosas porque porque pues es es vital ¿no? y sabemos que que nos impactan mira yo creo que una de las grandes cualidades del emprendedurismo es la resiliencia ¿no? yo creo que si tú te pones a ver gente hombres, mujeres quien sea que esté haciendo un negocio su nivel de resiliencia es bastante alto ¿no? ¿por qué? porque también su nivel de compromiso es muy alto y el nivel de compromiso te da una alta conciencia de responsabilidad entonces esa conciencia de responsabilidad quiere decir que yo soy hábil para responder y entonces no estoy diciendo que es tu culpa que no es la culpa del empleado no estoy diciendo que es la culpa del vecino no estoy diciendo que es la culpa de mi mamá y cuando uno asume la responsabilidad a ese nivel simple y sencillamente tú haces que las cosas sucedan y haces que las cosas sucedan y eso es lo que responsabilidad quiere decir la habilidad de respuesta algo se quebró y no dices que bárbaro se quebró que vamos a hacer no es como lo vamos a arreglar lo vamos a reemplazar lo vamos a pegar ¿no? y es vamos a cuidar proteger todo lo que está en el ambiente ¿por qué? porque un solo acontecimiento negativo de tu vida puede transformar totalmente toda tu vida o puede transformar totalmente tu día y hoy te levantas bien feliz y te peinas y te sales y dices mundo véanme ¿verdad? porque me van a conocer hoy y te subes a tu carro y lo prendes y se te poncha en la llanta y entonces ¿qué? ¿no? y entonces involucras gente y le hablas al marido porque el marido te dice pues a ver cómo le haces ¿no? y entonces ahí tú empiezas a generar esa energía de que dices ¿qué está pasando? ¿no? y empiezas a generar más y más energía negativa y llega la noche ¿y qué crees que dices? ¿qué día? el día la verdad estuvo bien fuerte terminé llorando fue bien cansado fue compresor el día ¿y qué hiciste? nada de lo que había planeado ¿verdad? te planchaste el pelo y hasta llovió entonces no se trata de que nosotros no vamos a tener situaciones en la vida no se trata de que no se nos va a ponchar la llanta no se trata de que no es como que va a llover no se trata de que alguien se te va a poner en frente justo cuando tienes que llegar a ese cita tiempo se trata de que un solo acontecimiento negativo manejado en responsabilidad emocional puede hacer el cambio total en tu vida o sea tú puedes seguir fluyendo tú puedes seguir con tu agenda tú puedes seguir haciendo las cosas entonces cuando no puedes manejar esa parte de ti entonces ahí es donde vas a colapsar cuando nosotros nos conocimos platicamos precisamente de eso porque para mí ha sido la parte fundamental de la número uno que yo creo que me ha hecho tener ese aspecto de decir ok esta situación está siendo difícil o complicada en mi vida pero entonces hay otras áreas en mi vida y eres mamá eres hija eres esposa eres hermana eres amiga eres tía eres pareja y un solo acontecimiento negativo en tu vida pues se transforma totalmente a un aspecto negativo y afectas todas esas áreas entonces ¿cómo crees que vas a poder desarrollar empresa o cómo vas a estar desarrollando la empresaria en ti cuando no puedes manejar lo que son tus emociones? creo que tenemos que aprender sobre emociones yo creo que hay mucha gente que probablemente va a escuchar por primera vez esta palabra emociones y es algo tan cotidiano pero saber lo que son las emociones no es nada más saber qué es tristeza gozo o felicidad o llanto tiene que ver con muchísimos otros aspectos y es muy importante que realmente aprendamos qué son las emociones y cómo manejarlas y en verdad que tu sufrimiento se va adelante ¿cómo empezaste a hablar de emociones o cómo descubriste que esto era importante en tu vida? ¿hay algún evento o algo que te haya empezado a dar esta lección o cómo empezaste a cambiar tu idioma de 100% negocios a incorporar emociones y energía? fíjate que yo creo que siempre ha sido una de las grandes bendiciones es el poder tener la oportunidad de tener esa conciencia ¿no? yo me recuerdo a mí misma probablemente mis 17 18 años haciendo un compromiso sobre saber qué era lo que se sentía por qué era así ¿no? por qué de pronto tienes una vida totalmente perfecta donde no careces de nada donde puedes hacer lo que quieras donde tienes cierto poder adquisitivo donde puedes tomar cualquier decisión donde tienes libertad y aún así decir no me siento satisfecha no siento que estoy haciendo o realizando algo ¿no? entonces fue como empezar a generar esa búsqueda y desde entonces conectar con todo lo que te puedas imaginar sobre el comportamiento humano sobre el estudio la lectura empezar a entender de qué se trataba y fue como realmente fue creciendo básicamente mi primera empresa la empiezo a la edad de 22 años sin ningún conocimiento previo de negocio sin siquiera saber tal vez terminología sobre lo que era negocio y sin siquiera saber cocinar porque empecé con un restaurante y me acuerdo que me decían oye no o sea es que pues no sabes ni hervir agua me explico entonces ¿cómo es posible que vas a ir sobre ese negocio? yo decía no pero sé comer bien permítanme va a ser un éxito ¿no? y así empecé pero en ese camino realmente empezar un negocio donde era tu servidora y una persona más ayudándome a cocinar pues no sabía cocinar y de pronto estar en un año con 30 empleados atendiendo 2.000 3.000 personas al día pues para mí tuvo muchísimo que ver desarrollar un negocio donde ni siquiera yo era hábil para cocinar o para mostrar una habilidad de decir sabes que es que yo te estoy dando un servicio o este que pues yo garantizo porque yo lo cocino para mí crecer un negocio de ese tamaño desarrollarlo exitosamente durante 10 años tuvo que ver totalmente con mi capacidad emocional con la habilidad de poder conectar con la gente de cuidar ese equipo de empleados de trabajar también con sus propias emociones entonces de pronto es un yo cuido a la persona que trabaja conmigo y la persona que trabaja cuida a mi cliente o sea es imposible que yo sola voy a poder atender 4.000 clientes al día y entonces creo que fue o ha sido siempre vital para mí es como que mi primer mi primer aspecto importante es trabajar con gente que es emocionalmente inteligente y desarrollar esa inteligencia constantemente creo que siempre vas a hacer mucho con el ejemplo creo que la gente va a sentirse inspirada por el nivel energético de la gente creo que todos queremos más energía y entonces si tú estás al lado de una persona que está desarrollando esa energía y no precisamente porque la vida es perfecta y no precisamente porque no tenga ningún problema sino porque pueden ver cómo asumes esos problemas cómo trabajas sobre esos problemas cómo lo resuelves o sea cómo te haces grande ante ello y cómo sigues aprendiendo y sigues creciendo yo creo que eso es lo que es la base del éxito de un negocio ¿no? obviamente hay factores tiempo hay factores económicos hay factores de todo tipo pero creo que tú no vas a poder ver todo lo que te falta si tú no estás internamente bien podemos estar internamente mal totalmente sin embargo vamos a tener la oportunidad de podernos pues desarrollar conociendo las emociones la palabra responsabilidad habilidad para responder híjole creo que culturalmente una de las cosas que tenemos que trabajar en México y esto ha sido mi experiencia es el buscar los factores externos que hay muchos y no es negar la realidad hay muchos factores externos que obstaculizan y tú lo dijiste o sea es una realidad que no es lo mismo seguir los procesos o de Estados Unidos o seguir los procesos para incorporarse en México no son las mismas calidades de regulaciones de políticos de o sea no de inversiones o sea hay un tema estructural cultural que que reside en México y esto nos impacta desde la confianza con la que puedes conseguir un socio de negocio no la confianza o sea es digamos que es un poco más retador culturalmente y sistémicamente el ser un emprendedor confiado en México que el ser en Estados Unidos como tú decías o sea hay temas desde los apoyos económicos la confianza que hay en las cámaras de comercio la confianza que hay en los apoyos para los emprendedores para los negocios etcétera inclusive la confianza interpersonal donde donde pues difícilmente te abres tanto en México como lo harías en otros en otras culturas pero al mismo tiempo el no quedarse estancado en esas adversidades sino realmente trascenderlas digerirlas procesarlas son una de las cosas que que digo en la vida misma pues es vivir la experiencia y creo que hay muchas veces donde hablamos de la energía como se transmina o se transfiere de los demás hacia nosotros pero el reconocernos generadores de esa o empoderarse es realmente decir puede ser que las adversidades estén ahí y que yo yo sea como dices tú o sea es que este proveedor me quedó mal o es que esta competencia está sacando esto y me está impactando o es que digamos este empleado o este cliente híjole y se transfieren porque estamos lidiando con con esos detonadores donde dices hay veces donde me da furia hay veces donde me da tristeza hay veces donde me da frustración y quieres reaccionar pero pero decir bueno el decir yo puedo transformar esta experiencia porque no hay alguien ni más arriba ni más abajo ni más nada todos estamos en este mismo plano y yo tengo ese mismo derecho de crear esta realidad a mi conveniencia con mis talentos con mi servicio y eso es una manera de empoderarse yo creo que si ya fuéramos a cerrar o es una invitación para después tener más oportunidades de conectar contigo Elizabeth porque también eres coach y la verdad es que es un gozo poder tener esta oportunidad hablar en otra ocasión de cómo no sentirse un dos y es que el otro es un uno yo soy un dos o es que yo soy un tres y el otro es un uno y yo soy un que creo que tanto a nivel como cultura o o lo que sea que nos haga sentir que todos somos ese uno yo soy un uno tú eres un uno tú eres un uno y y eso es lo que queremos hacer en poderosa o sea ser poderosa poderosa de verdad significa yo soy un uno yo soy un uno y tú eres un uno también y tú también y todos somos un uno yo creo que nadie la cualidad perfecta de cada una de las personas es que somos únicos creo que tenemos que partir por ese lugar no importa que la persona al lado de ti esté haciendo exactamente lo mismo está haciéndolo de forma diferente y su negocio está siendo exitoso por algo distinto que está haciendo entonces yo creo que que sí yo creo que lo primero es que tenemos que evaluar te quiero dejar tres tres bueno pues ya hablamos sobre el manejo emocional entonces te voy a dejar tres pasos a seguir si estás desarrollando una idea de negocio si tienes un negocio pequeñito que dices nomás hago tamaritos o nomás hago una salsita quiero decirte que todo mundo ha empezado de esa manera este vemos grandes empresas vemos grandes empresas de servicio manufacturas vemos multiniveles ¿no? y entonces si podemos ser esa persona que trabaje para ese multinivel o podemos ser esa persona para trabajar para esa empresa pero tienes que saber que esa persona empezó justamente como tú con una idea de negocio con un producto y simple sencillamente supo cómo conectar y hacerlo quiero recomendarte que inicies pequeño quiero recomendarte que que inicies con lo que tienes que hagas la mejor versión de ti misma con lo que tienes porque de esa manera no vas a estar cargando el estrés ni de la deuda ni de me alcanza no me alcanza para eso necesitas mucha humildad ¿sí? ¿por qué? porque todos queremos el negocio soñado todos queremos hacer el corte del gran listón todos queremos decir vean mi negocio pero el sustentar ese tipo de negocio o ese sueño es la parte en la que normalmente no ponemos nuestra atención entonces nuestra atención no tiene que ir sobre el lugar o sobre el ponerlo tiene que ir sobre el trabajo que esto va a requerir y si estoy lista para hacerlo la otra es un mentor quien sea búscalo en el YouTube busca a una persona que aprecias muchísimo a lo mejor que pueda estar cerca de ti habemos personas como yo que también están ahí listas para poderte asistir o para poderte ayudar esa es la inversión realmente que nosotros debemos poner si tú en lugar de ponerte a ver la novela o de ponerte a ver un TikTok o de ponerte a ver algo por el estilo te pusieras a ver pláticas constructivas como esta o te pudieras poner a ver libros audiolibros o dijera sabes que en lugar de irme a cenar esos 60 40 dólares los voy a poner en una asesoría en una asistencia que me pueda dirigir y empezar a hacer algo hazlo porque yo creo que esa es la parte que nos empieza a arrancar desde chiquitos a empezar a crecer y pues el crecimiento nunca frena nunca para estoy aprendiendo muchísimo en este nivel en el que me encuentro en mi vida con respecto a mi negocio estoy súper retada pero estoy lista estoy consciente del gran trabajo que tengo que hacer pero estoy súper comprometida con mi negocio y mi trabajo y pues tenemos que tener esa conciencia de responsabilidad y desarrollar lo que queremos lograr gracias yo creo que la verdad es un es un honor tener este espacio como lo repito porque necesitamos más personas así que puedan encontrar en esta plataforma el medio para diseminar este este mensaje de posibilidades que puedan saber que existen las mujeres como tú que están disponibles que existe esta pues este ejemplo o alguien que pueda ayudarnos a crear ese ese paso y y para nosotros en Poderosa es súper interesante el explorar o sea vamos digamos somos ese experimento que buscamos conectar a a mujeres con estos mensajes a mujeres con estas mujeres a mujeres entre ellas para ver qué resulta y ver si podemos transformar la vida de cada una y y ser uno o sea todas somos ese uno donde tu sueño es tan válido tan valioso o sea ya sea o sea como tú decías los taquitos lo que sea que a ti te llene tu negocio tu sueño tu familia tu carrera profesional etcétera es que sepas que puedes que sepas que puedes ser vulnerable y pedir ayuda que sepas que hay ayuda y y que de donde estés con esos recursos que estés que tengas hay posibilidades o puedes ya sea crecer o crear más recursos porque a veces tú lo dijiste puede ser esa comunicación de decir dónde está esa inversión semilla para mi proyecto dónde está ese mentor que me va a ayudar a encontrar o esa inversión o ese modelo de negocio o alguien que me va a invitar a ver las cosas de manera diferente o que me va a ayudar a procesar estas emociones estos miedos estos corchos que me están limitando o que me estoy poniendo a mí misma qué es qué es verdad y qué no es verdad entonces la verdad es que gracias por ser cómplice de este proyecto y esperamos tener más espacios como este y seguir creando en complicidad esta nueva fase de la plataforma que arranca en enero donde ya no se aboca solamente a emprendedoras sino se llama Poderosa Poderosa y a través de Poderosa Poderosa poder seguir conectando sin límites o sea ya no importa si somos emprendedoras maestras alumnas lo que quieras ser entonces creo que como dices tú hablando de crecimiento personal así es como crecemos a través de las dificultades a través de las formas de decisiones a través de los proyectos a través de lo valiente creo que si nos quedamos congeladas ahí no hay crecimiento y es estar en la arena es estar allá afuera es estar arriesgándose a tener esa conversación arriesgándose a pedir ayuda arriesgándose a cualquier cosa y luego te das cuenta que eso que tú pensabas que era arriesgado en realidad era solo un tapón y que cuando ya des ese paso ya quitaste ese tapón y va a haber otro pero vas a ir creciendo y ampliando y te vas haciendo más poderosa porque de eso se trata de hecho amé la inclusión porque en mi experiencia la inclusión en un proyecto como el que ustedes están manejando que pues deseo todo el éxito del mundo para este 2021 para ustedes es importante porque sales de un paradigma y entonces una ama de casa va a escuchar a una Elizabeth y entonces de pronto probablemente esa ama de casa va a decir ¿por qué no mis tamales? ¿no? ¿por qué no mi salsa? ¿por qué no? en mi experiencia cuando yo decidí desarrollarme como asesor de negocios fue porque estaba trabajando con el aspecto emocional de algunas mujeres y entonces como yo siempre había sido empresaria y amo lo que es el manejo emocional entonces era como que daba me acuerdo una tenía tiempo nada más para una cita a la semana entonces daba esa cita a la semana y me empezaba a dar yo cuenta que era como que oye Natalia cuéntame ¿cuál es tu hobby? ¿no? y pues salías no pues sabes que me encanta la fotografía y a poco sí mira que tomo esto y ay qué bonito que no sé cuánto y era como que oye ¿sabes que podrías hacer por ejemplo como los mini shots? ¿sabes? porque tengo como que esa idea de que te veo pues platicamos y es como que siempre oriento todo al negocio ¿no? y entonces de pronto era la tercera cuarta cita y pues ya tenía yo ahí a la poderosa emprendedora ¿no? y era como ¿y cómo vas con lo de tu divorcio? y era ya no me importa o sea y el 80% de las mujeres con la que estaba trabajando estaban desarrollando su hobby como un medio de vida y se estaban haciendo productivas y entonces me di cuenta que cuando eres productiva porque no es el dinero cuando eres productiva y empiezas a amar y enamorarte de algo que sabes que eres única haciendo tu vida emocional cambia totalmente entonces enhorabuena por esa inclusión por esa diversidad que va a tener tu proyecto porque creo que la mujer definitivamente va a tener la oportunidad de llenarse un poco de cada una de las áreas que pues precisamente yo creo van a estar ustedes presentando Muchísimas gracias y a partir de enero las invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook en Poderosa Poderosa búsquennos vamos a iniciar esta transformación con mucha alegría mucha energía buscando llevar este mensaje y estas habilidades estos cursos estos recursos y herramientas para muchas mujeres de habla hispana no importa donde estén gracias Elizabeth bonita noche de jueves a todas felices fiestas que tengan un cierre de año maravilloso